La guerrilla del ELN entregó a una comisión humanitaria a la suboficial del Ejército Nacional Nubia Alejandra López Correa, quien había sido secuestrada por este grupo ilegal el pasado 7 de junio en Saravena. La liberación se produjo en un paraje rural del departamento de Arauca. Informa 1. Que hace entrega de la suboficial Nubia Alejandra López Correa a comisión humanitaria para su retorno al seno de la familia. 1. Siempre se tuvo claro que Nubia Alejandra pertenece a la clase popular y recibió el trato que nos exige el humanismo revolucionario y los protocolos del derecho internacional humanitario. 2. Hacemos el llamado a los hombres y mujeres de la clase popular que están en las filas del estamento militar y policial del Estado a tomar distancia de los planes y propósitos de las élites oligárquicas de la sociedad colombiana 3. Y de las élites privilegiadas de las apatriadas de las fuerzas armadas que masacran y oprimen al pueblo. 4. Humilde y trabajador que defiende el territorio, la vida y la soberanía nacional. 5. Que dejen las trincheras de combate a los hijos de los sectores oligárquicos, burgueses, para que ellos defiendan sus intereses de clase. 6. Que regresen a casa y al lado de que no debieron distanciarse la clase popular. La Comisión Humanitaria estuvo integrada por la Defensoría del Pueblo Regional Arauca, la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica. 7. Cualquier liberación es bien recibida con alegría y esperanza. En primer lugar, por pensar en la misma persona. En segundo lugar, por pensar en sus familias, que trae alegría y serenidad. Y en tercer lugar, pensando en que ojalá sean signos para seguir caminando dentro de verdaderos caminos de reconciliación y de paz. ¿La Iglesia qué va a hacer para buscar una reconciliación entre el gobierno y la guerrilla del ELN? Más que en específico, en esa realidad que pregunta, es hacer el trabajo que le corresponde. Y es a la luz del Evangelio, seguir planteando los caminos del encuentro, de la reconciliación y de la paz. Que necesariamente estén marcados por la verdad, por la justicia y por la superación de todas aquellas realidades que están a la base de nuestro conflicto. La Cruz Roja Internacional en las últimas liberaciones, por parte de esta agrupación ilegal, ha sido uno de los garantes. Pues que es siempre una oportunidad que agradecemos de devolver una persona a su familia y a la libertad. Nosotros, en cuanto Comité Internacional de la Cruz Roja, organización independiente, neutral, imparcial, pues siempre estamos disponibles para participar en cualquier gesto humanitario como este y en futuros. Bueno, ¿cuál sería la petición por ejemplo suya, personal ya hablando como persona hacia el gobierno nacional frente a esta situación que está viviendo? Pues nosotros no nos pronunciamos públicamente sobre hechos, pero hablamos confidencialmente y bilateralmente. Muchas gracias. Por su parte, la Defensoría del Pueblo Regional Arauca agradeció el gesto humanitario por parte del ELN y que le respetó la vida a la suboficial del Ejército Nacional. El ELN está entregando las personas que tenía retenido frente a esto. ¿Qué nos puede indicar? Como siempre, la Defensoría del Pueblo agradece este gesto humanitario. Se agradece que le hayan respetado la vida y la integridad a esta suboficial del Ejército Nacional. Ahora, junto con el CICR y la Iglesia, la trasladaremos al encuentro con su familia, pero también con su otra familia que es el Ejército Nacional. Pues agradecemos y nos alegramos con ella y nos alegramos con la familia. El llamado es para que, si en Arauca hay más personas retenidas, puedan volver cuanto antes a la libertad. Se está hablando desde la ciudad de Cúcuta el día anterior acerca de más liberaciones. Se cree que el Ejército de Liberación Nacional va a continuar con este gesto frente al gobierno nacional. ¿Ustedes qué propuestas le harían al gobierno? Sé que ha sido siempre una de las exigencias para cualquier acercamiento, el que se liberen a todos los secuestrados. Pues en el Catatumbo y en Arauca se han dado algunas acciones de liberación de personas. Ojalá, insisto, todas las personas que estén retenidas vuelvan a la libertad y este puede ser un paso para un acercamiento y un diálogo entre la insurgencia y el gobierno colombiano. La liberación del acabo tercero del Ejército Nacional se produjo en las selvas del Departamento de Arauca hacia el mediodía.